Muy buenos días, con el permiso de la diputada presidenta, de mis compañeros y compañeras diputadas y diputados. La suscrita, la diputada Esla Candelaria Yusua Chach, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado, con la facultad que me confía en el artículo 68, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en términos de lo dispuesto en los numerales 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Quintana Roo, y el artículo 36, fracción segunda de Reglamento del Gobierno Interior de la Legislatura, tengo a bien presentar la iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público del Estado de Quintana Roo, conforme a las siguientes consideraciones. En el Quintana Roo de hoy, las exigencias sociales constituyen un reto y motivación para que los poderes que integran el Estado puedan ofrecer una respuesta oportuna a las necesidades de los ciudadanos, para lograr conformar una sociedad más justa y equilibrada. Un compromiso ineludible de esta honorable legislatura radica en que sea debidamente atendida una de las principales demandas que hemos recibido de la ciudadanía. La Ley de Servicios Auxiliares del Transporte, en materia de grúas y corralones, ya que es de dominio público la molestia respecto de los servicios de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos. La iniciativa que hoy presento tiene por objeto el establecimiento de un marco jurídico preciso en función del cual la autoridad ejecutora desempeñe su función de modo tal que se materialicen beneficios tangibles para la sociedad, incluyendo evitar cobros exagerados a los usuarios, la zonificación de operación del servicio público de arrastre y almacenamiento de vehículos y establecimiento de canales de comunicación entre autoridades y ciudadanos. Las quejas ciudadanas sobre los servicios que presentan las grúas y corralones en el Estado son cotidianas. Constantemente los medios de comunicación documentan situaciones como cobros indebidos y excesivos a los usuarios de estos servicios. Daños y robos de partes en los vehículos que son depositados en los corralones servicios de grúas sin que cuenten con las concesiones respectivas. Falta de conocimiento de las tarifas que se tienen que cubrir para el arrastre de los vehículos en grúas o por su estadía en el corralón. De igual manera, en el pasado se han documentado arreglos entre autoridades y propietarios de grúas y corralones que pudieran tipificarse como actos de corrupción. Los servicios públicos auxiliares de transporte en sus modalidades de arrastre y salvamento y de depósito y guarda están débilmente regulados en las reyes de Quintana Roo. No obstante, la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, en su artículo 56, hace referencia a ellos como servicio público de carga especializada. Sin abundar sobre la materia, lo mismo sucede con el Reglamento de Transporte y Explotación de Vías y Carreteras, donde los servicios públicos auxiliares forman parte del servicio de carga sin existir ordenamientos particulares que lo regulen. Cabe mencionar que ambos ordenamientos tienen más de 30 años su creación, por lo que es necesario implementar un marco legal adecuado al actual. Requerimos un marco legal que nos brinde certidumbre sobre la actuación, tanto de los concesionarios de los servicios públicos auxiliares de transporte como de las autoridades competentes, con la finalidad de evitar abusos y mejorar la calidad del servicio. Con la presente iniciativa, se refuerzan las acciones y procedimientos que debe implementar la Autoridad de Transporte, regulando los actos entre los particulares, propietarios de grúas y corralones en los que participa la Autoridad de Seguridad Pública Estatal o Municipal. La presente iniciativa de ley se compone por 57 artículos agrupados en 8 capítulos, en los que se refiere principalmente a lo siguiente. Capítulo primero. De manera general, se enlistan las disposiciones generales relativas al objeto de ley y sus principales conceptos. Capítulo segundo. Este capítulo se determina en las facultades de las autoridades competentes, destacando las relativas a la entrega de concesiones, fijación de tarifas, determinación de zonas geográficas para la prestación del servicio, registro de concesionarios, realización de inspecciones, imposición de sanciones y atención de quejas y resolución de conflictos. Capítulo tercero. En este apartado, se definen las concesiones, los requisitos, las obligaciones y los derechos para la prestación del servicio público auxiliar de depósito y guarda de vehículos y para la prestación del servicio público de salvamento y arrastre. Capítulo cuatro. Se hace referencia al servicio público auxiliar de salvamento y arrastre vehicular, contemplando las condiciones del servicio, las especificaciones y características mínimas que deben tener. Asimismo, se describe la forma en que se debe de prestar el servicio. Capítulo quinto. Trata sobre la prestación del servicio público auxiliar de depósito y guarda vehicular, estableciendo las condiciones del servicio, las facultades del Estado para prestar el servicio, las especificaciones con las que se deben contar los lugares para el depósito de vehículos, los procedimientos para la recepción de los vehículos, la posibilidad de los concesionarios para suscribir convenios de coordinación con otros concesionarios o con las autoridades policiales para dar un mejor servicio a los usuarios y los procedimientos que deben cumplirse para la custodia, conservación y devolución de los vehículos en depósito y guarda. En el capítulo sexto, se establecen los asuntos relacionados con los vehículos abandonados, estableciendo que son de utilidad pública las acciones para evitar la saturación de vehículos en los establecimientos de depósito vehicular y las actividades que se tienen que realizar para la declaración de abandono de los vehículos y los procedimientos para su remate. En el capítulo séptimo, se refiere al establecimiento de las infracciones, como lo son alterar las tarifas autorizadas o no tener contratado el seguro correspondiente, entre otras más que se describen en la ley. En el capítulo octavo, finalmente se indican las acciones administrativas por el incumplimiento de la ley, pudiendo ser multa, suspensión temporal de los derechos derivados de la concesión y revocación de la concesión. Por todo lo antes expuesto y fundado y en ejercicio del derecho que me atribuye la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía popular el siguiente decreto único. Se expide la Ley de Servicios Auxiliarios del Transporte Público del Estado de Quintana Roo, dado en la sede del Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 17 días del mes de abril del 2017. Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.